¿Te encanta la música y deseas llevar tus habilidades al siguiente nivel? Escuela Moderna de Música te invita a ser parte de la carrera de producción musical y gestión artística presencial. Desarrolla tu talento creativo, explora el arte de la producción musical en plataformas digitales y estudios de grabación, interactuando con profesionales de la industria y transforma tu pasión por la música en tu profesión. Escuela Moderna, donde vive tu pasión y crece tu talento. Admisión 2025